Grace Koscheri vive un renacer artístico que le permite reanudar su carrera de cantante y compositora. Debió luchar contra una enfermedad que además de quitarle movilidad le sumaba un persistente dolor. El encuentro con Clarín es en un bar de colegiales. Hace cuatro años que no tengo dolores ni tomo corticoides, el dolor era una limitación permanente y hoy me siento fuerte para continuar con mi proyecto musical junto con el pianista Mariano Agustoni, señala la cantante, que se presentará este domingo 29 de julio y el 5 de agosto, en Virasoro Bar. Comenzó su carrera cantando blues en el Paracultural en los años 80, pero por entonces era Graciela Mestalina, luego lo hizo en dúos con Juanjo Hermida, con el Mono Fontana y con Javier Malosetti entre otros, y también fue docente de canto y vocal, Xoch, de Luis Alberto Espineta. Su voz tiene un delicado melodismo con un toque levemente aniñado, que según advertía el flaco, te atraviesa el alma. Describe su, sanación, como el resultado de un cambio profundo que comenzó unos cuatro años atrás. Tenía un carácter muy intenso, reactivo, que evidentemente no me ayudaba a transitar mi enfermedad, explicó Koscheri, cómo fue exactamente tu recuperación, estaba inmovilizada y con muy fuertes dolores que no me permitían hacer casi nada. Tengo una artritis irreversible a la que se le fueron sumando dolores, cada vez más intensos, y una dermatitis que complicaba todo aún más. Empecé la escuela de intuición, donde desarrollan la enseñanza de valores, y lo primero que debí hacer fue trabajar conmigo, con mis resentimientos, miedos y fantasías. Al poco tiempo de estar cursando tuve una dermatitis eritrodérmica y terminé en un hospital donde se me cayó la piel, literalmente. Hice un cambio de piel y desapareció el dolor. Podría definirlo como un salto cuántico, ya que la ausencia de dolor y la mejora en mi piel me permite tener una mejor calidad de vida y volver a desarrollarme artísticamente, con más ganas y paciencia que nunca. Libre, Grace Koscheri dice que estuvo cautiva de su enfermedad durante 32 años, y sigue, me conecté con Graciela Niña. Ya no recordaba cómo era antes de mi enfermedad, y esta reconstrucción me hizo sentir bien conmigo, sentí un cambio hasta en lo estético, que se tradujo en que ahora uso remeras sin mangas, vestidos, en que me cuido la piel, incluso estuve un tiempo sin escuchar tanta música, y de estar tan alejada de mí logré reencontrarme con la Graciela que soy y que me seguía esperando pacientemente. Estuve cautiva 32 años y ahora estoy conmigo. La escuela de intuición fue esencial en este cambio, cuenta la artista. Hoy, Koscheri está lista para reanudar su historia musical y con material cantado en castellano. Luis siempre me pedía que cantara en mi idioma, él me puso un apodo por mi carácter, con el que nos reíamos mucho. Me llamaba, Rosita Quiroga, la cantora de tango, la ñata gaucha, porque mi forma de hablar le sonaba a película argentina en blanco y negro. Y tenía razón, era algo bizarro, porque además, la ñata gaucha, era Azucena Maizani, pero no le importaba, no sé cómo supo ver eso en mí, me sacó la ficha. Y yo que me sentía súper moderna, una, sophisticated lady. Pero cuando me enojaba mal hablaba como Rosita Quiroga. Cantá en castellano decía el flaco, porque cuando vos decís las cosas atravesás las almas, recuerda Koscheri, aunque admite que no dejará de cantar estándares. Mirá también, tema de Pototo, a 50 años de la primera grabación de Espineta, de todos modos, empecé a conectarme de otro modo al cantar en castellano, y sentí que podía pronunciar sin acomodarme a los clichés. Los nueve años que transité con Luis fueron de una inspiración enorme. Luis cantaba con una sustancia única, era absolutamente genuino, agrega la cantante, como te convertiste en la vocal, soch, de Espineta, soy docente, y un día me llamó el mono Fontana para decirme que estudiara un método de técnica que usaba el vocal, soch, de Stevi Wonder. Espineta en su concierto en EMTV, en Miami, en 1997, hizo un trabajo con un ch, soch, que usaba este método y le gustó. El mono le contó que en Buenos Aires, lo hacía yo, aunque los que inicialmente se entusiasmaron fueron los Ilia Kuriaki, que estaban por grabar un disco y me contrataron. Empezamos en Circo Beat y seguimos en la casa del flaco porque se había acabado la plata, ahí lo conocí, y cuando terminé me pidió que le hiciese coachín para el disco Los Ojos, con los socios del desierto. Fue difícil trabajar con él, yo decía, ¡qué locura!, no escucho que necesite nada, pero nos pusimos a trabajar. Todo era a capela, porque es un método que tiene un comienzo en donde se trabaja sin decorados sonoros. Así descubrí que tenía un yatus, un escape de aire entre las cuerdas vocales, que por ahí contracturaba demasiado el cuello para llegar a los agudos. Había factores como el cigarrillo, 40 años de carrera, incontables conciertos en vivo, grabaciones infinitas que desgastan, y él se quería sentir más cómodo. Una de las cosas que tomó enseguida fue la postura del micrófono, todos lo colocan muy alto y es una cuestión de poder, los rockstar no pueden ser bajitos. Le expliqué que tiene que estar a 45 grados, a la altura del pecho, porque los agudos se producen con el mentón levemente hacia abajo, y desde ese momento lo bajó para siempre, ¿qué destacarías de tu vínculo con él? De alguna manera, nunca esperé que lograse que yo me abriera, y así salieron confesiones impensadas para mí. Coincidíamos en como ver el arte, recuerdo siempre una frase, los músicos, afinen o no, sean virtuosos o no, yo los amo porque hacen música. También tenía miedo de que una pelea nos alejase, de perderlo, un momento con él, ¿cuál sería?, sentada en las primeras filas cuando cantó en las bandas eternas, 5 horas en un noche fría de diciembre. Esa noche me acosté pensando todo tuvo sentido, era una felicidad compartida. Mira también rock argentino, por más espineta y menos Pity Álvarez hay un disco en camino, sí, lo estamos haciendo con Mariano Agustoni. Tenemos algunas bases listas, a las que todavía no le puse la voz, es un trabajo independiente, donde también está Nico Cota, un disco que transita la calma, una música saludable. De alguna manera sigue la línea de mi anterior trabajo, conexiones porque no hay virtuosismos ni nada de eso. Creo que lo estaremos grabando en septiembre, y ya tenemos el nombre, Equalf, ¿cómo serán tus conciertos en Virasoro? Una primera parte tendrá estándares poco transitados, con un swing bucólico en la forma que tenemos de interpretarlos, a gustón y es un gran acompañante. Le da un clima camarístico a la música que interpretamos que me generó ganas de improvisar, así que comencé a hacerlo y me gusta. En la segunda parte habrá canciones originales, Hacemos jazmín, mi jazmín en tu cristal, es mi jazmín igual que compuse hace unos años cuando vi a esa joven alemana que el padre la había tenido secuestrada 25 años y que logró escapar. También un tema de Gismonti, otro de Luis, a capela, somos un dúo en donde hay mucho espacio y nos entendemos de manera excelente. En el escenario producimos un ensueño. Grace Koscheri se presenta el domingo 29 de julio y el 5 de agosto, a las 20,30, en Virasoro, Guatemala 4.328, entrada 200 dólares.